Que he sacado con la luna Que los dos miramos junto, ay, ay, ay Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay Estampados en el muro, ay, ay, ay ¿Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay? ¿Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay? Ay, 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 ay ¿Qué he sacado con el lirio, ay, ay, ay? ¿Qué plantamos en el patio, ay, ay, ay? No era uno el que plantaba, ay, ay, ay Generándose enamorado, ay, ay Corta el ano a tu plantillo, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Ay, 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 ay Que he sacado con la sombra, ay, ay, ay El aroma por testigo, ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay A la orilla del camino, ay, ay, ay Que he sacado con quererte, ay, ay, ay Clauvelito florecido, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Aquí está la misma luna y en el patio el gran polirio Ay, 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 los dos nombres en el muro, ay, ay, y tu rastro en el camino Ay, 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 pero tu palo muy grato, ay, 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 ya no arrullaste en mi nido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.